Yo me termine con el periodismo, es absurdo, porque al final yo tengo mi opinión de cómo deberían ser las noticias de deportes, pero yo no me dedico a eso, yo no sé la complejidad que tiene esa labor. Yo me ceñía a que cuando se sacan de realidades concretas, sin dar información ninguna y descontextualizado, momentos puntuales anecdóticos de cualquier situación, pueden llevar a la confusión de pensar que eso es una feria y que es una liga de medio pelo. Y estamos hablando de una situación que yo, a raíz de esto lo comenté, digo, ¿esto ha pasado alguna vez? Y nadie de los que estábamos en la plantilla de cuerpo técnico o jugadores lo había visto. Recuerdo que, vamos a ser honestos, en Kuwait en el Mundial del 82 tuvo un episodio similar. ¿Bien? ¿Cuánto hace el Mundial del 82? En 40 años, que solo pase una vez, entonces la liga de Kuwait no es un jeque metiéndose en el campo. La liga profesional de fútbol de Kuwait es una liga profesional, en este caso tiene 10 equipos en primera, 5 equipos en segunda, con presupuestos X. Que eso se quede nada más en anécdota de que en Kuwait entran los jeques en el campo es lo que yo creo que es fruto de esa descontextualización. Y eso es lo único que yo puedo discutir contigo a nivel de que se puede mejorar.